¿Qué opinas de la labor de los médicos cubanos en Venezuela? Fatal, no manejan los códigos, no manejan los códigos, los códigos básicos. ¿Y por qué la gente de las comunidades dice lo contrario a lo que dice usted, señora? No, no dicen lo contrario. No, no dicen lo contrario. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mil meses! ¡Mil meses! ¡Está en la Cuarta República! ¡Aquí estoy a trabajo! ¡A mí! ¡A la Cuarta República! ¡Mira lo que me hizo la Cuarta República! ¡A los tres años! 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 ¿Quién es a los que no volverán a que no volverán no volverán por favor la producción de la ciudad parece que está comprando libertad no hay una defensa de los pobres perdido a la patria y no vamos a salir a la mano porque el petador es territorio de paz oye una pregunta, esos muchachos tienen que salir de alguna comunidad este es un tema de clases ellos viven en los mejores espacios llanos de la ciudad ellos viven en el cerro ellos se llaman, que son pueblos, quizás son pueblos pero no tienen conciencia de clases estamos tratando de explicar a ellos de dónde están los medios de producción y por eso nos quieren hacer pasar hambre pero el pueblo sale a la calle como hizo 27 de febrero porque tenemos conciencia de cuál es este empleado que estamos pasando es lo que nos ponció a la comunidad de los niños y los niños, y los niños, y los niños ¿cómo me gusta este consejo? ¿como 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 me gusta este consejo? ¿es que queremos este consejo? ¿como me gusta este consejo? ¡No se ha caído ya, no, no, no! Bueno, aquí vemos cómo nos acaban de golpear sencillamente porque son chavistas, aquí vemos la discriminación, el crimen de hoyo, eso es un crimen de hoyo que acaba de cometer aquí, justamente porque somos chavistas no tenemos derecho a expresarnos, a defendernos de la patria, entonces tenemos que salir a defender, justamente. ¿Por qué lo golpearon a esos muchachos? Sencillamente porque somos chavistas y estamos aquí defendiendo la patria, entonces ellos sencillamente son unos violentos y quieren tumbar el gobierno y nosotros estamos aquí defendiéndolos, aquí están golpeando a todo el que ven vestido de rojo, no de rojo, sencillamente porque expresan su voluntad y a favor de que el comandante Hugo Rafael Chávez le caiga a golpe, ya vemos cómo a otros compañeros también le están cayendo a golpe, entonces estamos aquí en pie de lucha por la revolución.